Pasando en nuestra sociedad, Gina, ¿es un tema social? ¿Hay un asunto de justicia? ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, hay varias entradas. Uno es el tema cultural. Hay una todavía percepción de hombres y mujeres y que tiene que ver con la educación, como nos enseñan a ser hombres y mujeres en la casa, en la escuela, en estos espacios donde, si no se justifica, se considera que el hombre en su calidad de superior, en su calidad de dueño, en su calidad del poder que le da, digamos, toda esta situación económica, política, social, que siempre ha estado, digamos, en primera fila, puede hacer uso de la violencia para controlar a una persona. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo del acto de violencia con esta niña que la dopan, usan recursos, como en este caso, doparla, a efectos de obtener un... Beneficio. Digamos, obtener, en este caso, un delito, ¿no? Claro. Que es violarla, ¿no? O someterla. La gente, tenemos que entender que la violencia es un medio para lograr algo. Pero, sí, así de esta manera, delante de todo mundo, porque, claro, antes... Y eso nos lleva al otro espacio. Por una que te cortes, como me decías, uno es el tema cultural, que tenemos que seguir hablando, discutiendo, conversando, insistiendo. 24 horas hay que estar soñando, inclusive, con el tema, porque es la única manera de enfrentar y enseñando, con el ejemplo en la familia, que el respeto es la única manera y los conflictos no se van a resolver de esa manera, porque va a haber conflictos, pero no de esa manera. Y el otro es la justicia, ¿no? Porque el otro tema es... Nos han dicho ya hace muchos años, nosotras tres sabemos que si alguien nos toca, debemos denunciarlo, que nadie nos puede maltratar, que hay un Estado de derecho y que tiene que cumplirse las normas. Lamentablemente... Pero, ¿qué pasa con esta mujer que va a la comisaría, que quiere hacer la denuncia, que supuestamente hay un aparato de justicia, que debería estar de su lado y los policías le dicen, no, no puedes poner la denuncia? Sí, eso es un tema... Primero, para el hecho concreto, deberíamos hacer un seguimiento en este caso concreto, ya que llegó a este espacio, de que sí debe ser castigado el efectivo que no tomó la denuncia. Y me conlleva a pensar, ¿qué pasa con la Policía Nacional? ¿Qué pasa con nuestros jueces? Lo que está pasando es que no entienden la gravele problema. Por más que la ley diga hay que castigar, hay que mandarlos a la cárcel, etc., no consideran que el problema contra la mujer, la violencia en este caso particular, es un tema grave, que violenta derechos humanos, que pone en riesgo nuestra vida, que pone en riesgo a la sociedad como tal. Mientras que eso no se entienda, van a seguir sucediendo este hecho. Y vamos a conllevar a lo que estamos, le decían ustedes, la impunidad, que es trágico para un país que quiere construir democracia. Claro, creo que la policía, si bien dicen que se está capacitando en ciertos valores a la policía, no se están dando cuenta ellos, en su mayoría son hombres las que nos atienden a las mujeres cuando vamos a hacer denuncias, de todo lo que conlleva que una mujer vaya, primero vaya a denunciar, porque es vergüenza, es culpa, es dolor, pero digamos no dolor físico, no es un dolor del alma, porque esta situación no es la que una espera vivir, que su pareja la termine violentando de esa manera. Entonces, si una se arma de valor para ir a hacer la denuncia, y se encuentra con un policía que le dice, ah bueno, pero tú también le pegas a tu marido porque él también tiene un rajullo, no podemos aceptar tu denuncia. Yo creo que tenemos que trabajar en todos los espacios, y la policía es uno de ellos principalmente, de no tolerar. Y ahí invoco a las autoridades, como ellos lo hacen permanentemente, a que no pueden dejar que ningún efectivo policial, al margen de lo que pueda pensar, que cumpla su función, y su función es tomar la denuncia de esta persona y luego investigar para ver si dijo la verdad o no. Y efectivamente, denunciar a la pareja, al padre de tus hijos, es un asunto muy complicado, porque además también todavía las familias peruanas justificamos algunos actos de violencia, y no hay esa coherencia que deberíamos tener todos y todas para efectos de poder decirle al hijo o a la hija, no puedes actuar así, y si actúas así, puedes ser castigado. Entonces, yo creo que este es un problema que, esa patada, es una patada a todas las mujeres y a todos los hombres del Perú, y eso no puede quedar impone, hijo de quien fuera, al contrario, justamente porque ese hijo de quien es, debe ser castigado con toda la fuerza de la ley. Pero ahí nos encontramos frente a un problema. Digamos que esta persona, la víctima, ahí donde el médico legista ha colocado la denuncia y el médico legista le dice, bueno, tres días de descanso son lesiones leves, no pasa nada con este hombre. La valoración, efectivamente, en un daño de esta naturaleza y un daño físico, bueno, esa patada yo pienso que en más de tres días, inclusive físicamente, pero adicional hay un daño moral, un daño psicológico. Pero eso no lo mide. Exacto. ¿Cómo se evalúa el daño psicológico? En teoría sí se valora. O sea, en teoría sí se valora. Porque, por ejemplo, se reconoce que una forma de violencia, la violencia psicológica, no requiere de la violencia física. O sea, uno pudiera denunciar por un insulto que, en este caso, al esposo de uno le puede hacer, uno puede denunciarlo. O sea, está tipificado, está considerado una falta, un delito, etc. De tal forma que sí, en teoría está. Sí es cierto que así como estamos criticando con pruebas la actividad policial, también hay bastante por hacer en lo que es la medicina legal. Empecé un poco tan elemental, los plazos. Todavía tenemos, todavía tenemos, con todo lo que hablamos, con todo lo que hemos hecho, todavía tenemos citas de tres, cuatro meses de duración. Y no nos pueden seguir al pueblo peruano diciendo que no hay personas para el trabajo. Los que son en este país son psicólogos, médicos, que también podrían estar, y que hay que contratarlos y prepararlos para atender. No hay una voluntad política real, porque dinero tenemos. Hay un caso muy sonado, que me acuerdo que es el de esta chica que terminó siendo arrastrada por su novio por la calle en Miraflores. Decía que la citaron a las ocho de la mañana, como dos o tres meses después, pero a las ocho de la mañana había como cinco casos también citados. Es decir, el mismo profesional a las ocho de la mañana tenía que evaluar a cinco casos. Lo que estamos conversando, ciudadanas, como nosotros somos informadas, y ellos mucho más que tienen la obligación de resolver, ¿ustedes creen que no es posible con un poco de voluntad política resolver? Como bien dices tú, a uno que le dice a las ocho, ocho y cuarto, ocho y veinte, etc. Estamos hablando de cosas casi básicas, que lo que nos da cuenta es que efectivamente pareciera que no hay una voluntad política que se traduce en personal calificado, que se traduce en recursos económicos suficientes, que se traduce en una efectiva difusión, como decíamos antes de entrar a la pantalla. Si a mí me pasa eso, ¿qué hago yo? ¿A dónde voy? Y eso deberíamos en todo momento informarnos. Tengo que ir a la policía, esta me tiene que atender, tiene que ser efectivo, tiene que ser una respuesta integral, intersectorial. Pero has tocado un punto muy importante, Gina, porque habla sobre la voluntad política y hemos visto expresiones de parte de la primera ministra, del propio presidente, cuando hay una coyuntura que nos escandaliza. Pero de las lágrimas no pasa esto. De las lágrimas, como bien dices, no pasa esto. Y eso es una tragedia nacional. Porque efectivamente en el momento se nos promete, más grave aún, porque se nos promete, y luego sencillamente se nos engaña. Y en la práctica vas a ver los presupuestos que existen a efectos de cuánto se está considerando, por ejemplo, en salud, en educación, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de la Mujer. Y yo me pregunto si tenemos una ministra de la Mujer que lidere esta lucha de todas las mujeres. Yo no la veo. Bueno, no la tenemos, pues. Yo no la veo. No se trata de ese tipo de ético. Yo no la veo. Así es. Así es. Y yo creo que sí podemos seguir como ciudadanas exigiendo que esto sea así. No puede haber este tipo de cosas que estamos viendo en la televisión y hay otros que no vemos. Cotidianamente y que de verdad, esto es un caso que podríamos tener de ejemplos a efectos de que no siga sucediendo esto. Y la primera exigencia es que se dé los recursos necesarios, llámese económicos, de personal y permanente información. Que ustedes son un medio para eso, ¿no? Muy importante. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.